Y seguimos con entrevistas y en esta ocasión vamos a hablar un poco de la cooperación Rusa-América-Latina, de cómo se desarrolla la misma, objetivos. Para hablar de esto quiero saludar en esta mañana a Valentina Enríquez que es directora del CICRAL y que está con nosotros esta mañana. Valentina, qué gusto tenerte Navia Yala, bienvenida. Un gusto igualmente, siempre es lindo volver acá y en esta oportunidad de contarles un poquito qué es CICRAL y cómo surgió. Arranquemos por eso, te parece CICRAL, Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina. ¿Qué es esto por favor? CICRAL surge a partir de un festival de la juventud en Sochi donde se juntan muchísimos jóvenes latinoamericanos y del mundo. Entonces, haciendo un análisis, yo no fui a ese festival pero me tomaron en cuenta el momento de hacer la estructura por compañeros en común, la militancia latinoamericanista y de izquierda. Se hizo un análisis en general de la situación mundo que estamos viviendo y hay una crisis del imperialismo yanqui, pero estamos viviendo tiempos turbulentos en los que el viejo mundo no termina de morir y el nuevo mundo no termina de nacer. En esta disputa por un mundo más multipolar, más justo, donde los países sean tratados por iguales y no haya una unipolaridad impuesta hace muchísimo tiempo por los Estados Unidos. En este intento de disputar la realidad o la percepción del sistema internacional, creamos CICRAL. En principio lo crearon unos compañeros argentinos junto a mexicanos. El primero se fundó en febrero de este año, CICRAL Argentina y se estructuró la directiva latinoamericana. Después se inauguró en México. Después lo inauguramos acá en Bolivia, recién nomás, el 5 de septiembre, en la embajada rusa con el compañero Mijail, que era el embajador de Rusia en Bolivia, pero ya hubo un cambio de misión. Y bueno, recién lo fundaron en Guatemala, ya existe la estructura en Chile, en Colombia. Entonces es una movida continental donde queremos politizar la multipolaridad y el objetivo principal de CICRAL es potenciar e impulsar las distintas formas de diplomacia y de vinculación e integración de nuestros países latinoamericanos con Rusia. Queremos que la integración no sólo sea con Rusia como países aislados, sino también hacia adentro. Porque una de las amenazas para el imperialismo yanqui es tenernos hermanados. El imperialismo siempre trató de aislarnos, de dividirnos. El proyecto del imperialismo históricamente, incluso del británico y después del gringo, fue aislar a la periferia dividir a la periferia y aglutinar a las metrópolis capitalistas. Entonces, lo que queremos hacer es volvernos a juntar desde la cultura, pero también desde el comercio. Y este es un reto, Valentina, bien importante, pero también bien complejo. ¿Qué estrategias se está viendo para lograr? Tú me dices, hay varios CICRALES ahora en la región, entonces seguramente van a ir articulando. Pero en Bolivia, tú como directora, ¿cómo estás viendo que se pueda lograr esto? Tomando en cuenta nuestra realidad, que es bien diferente a la de otros países, incluso de la región. Claro, sí, y más con el contexto político que estamos viviendo, es muy complicado, pero así como tenemos la visión latinoamericana de respaldar, de impulsar la unidad, también queremos hacerlo dentro de lo que está pasando en el país. La multipolaridad y el impulso que queremos darle a esta, se tiene que hacer tanto de la manera comercial como más subjetiva y cultural. Por eso vamos a hacer también un ciclo de cine que va a estar en nuestras redes sociales, las fechas y los lugares exactos, que es Bolivia CICRAL en Instagram y lo mismo en Facebook. Vamos a ir publicando este festival de cine ruso-boliviano que vamos a hacer y también latinoamericano. Y por otro lado también tenemos una secretaria de relaciones comerciales, porque tanto hay que trabajar lo cultural, pero también lo comercial para cambiar un poco las relaciones de poder y el mercado un poco en el mundo y se hace desde lo más pequeño, para juntar, qué sé yo, empresarios rusos con bolivianos y generar otro tipo de comercio más justo. En México, justo recién estuve reuniéndome con la directora de CICRAL México y ellos ya tienen más tiempo en esto de la diplomacia popular que se está haciendo con CICRAL y lo que lograron ellos hacer estas últimas semanas es que unos empresarios rusos vendan un fertilizante a empresarios mexicanos. Entonces ya estos objetivos de CICRAL se están viendo palpados en la realidad en otros países de Latinoamérica y nosotros también los queremos impulsar. Vamos a empezar primero con esta integración más cultural a partir del cine. Ahora, Valentina, la gente que nos está viendo dice, mira, tan jovencita y hay de directora del CICRAL y además con estas ideas tan interesantes y además bien marcadas, sabes de lo que estás hablando, sabes a lo que se va a ir. Y hay muchos jóvenes que dicen, yo coincido con algunas cosas pero no entiendo otras. Que por ejemplo dice, ¿por qué nos quieren llevar a la multiporalidad? ¿Le puedes explicar un poco a los jóvenes por qué el objetivo de CICRAL es precisamente hablar de esto y hacerlo conocer en la región? Claro, por supuesto, más bien muchas gracias por la pregunta. Queremos impulsar la multipolaridad porque dentro de la historia del capitalismo su mayor fase, como lo dijo Lenin, es el imperialismo y eso es un poco lo que se han vivido los últimos 200, 300 años en que Estados Unidos ha modificado el mundo desde su unipolaridad, como que hizo que los otros países del sur global o de la periferia estemos subordinados a sus intereses, a su ley falsa del mercado, del libre mercado. Entonces, para reinterpretar o reestructurar, reentender el sistema internacional es necesaria la multipolaridad para que cada país pueda valer y que tenga dignidad para tomar sus propias decisiones y no estar subyugados al imperialismo yanqui. Que está en decadencia, por supuesto que está en decadencia, el imperialismo por eso es que en tiempos turbulentos, cuando está en crisis, el imperialismo da sus últimos pataleos de ahogado, ¿no? Provoca guerras en Europa Oriental, financia genocidios, justo porque está en decadencia, la violencia no es una señal de fortaleza, sino de debilidad. O sea, está pasando eso, es una señal de debilidad y está en decadencia, está dando sus últimos pataleos de ahogado y es en este entonces que debemos crear este tipo de organizaciones, de centros de integración para tener el horizonte más claro y disputar la realidad al imperialismo y al capitalismo, ¿no? Ahora, tú que conversas con muchos jóvenes en el país, ¿encuentras coincidencias en esto? Muchas, porque se habla mucho de la juventud y ahora que estamos muy cerca en nuestro país, a elecciones más, vamos a escuchar la juventud, la juventud, todos los políticos van a querer cooptar la juventud, pero esa juventud que ahora tiene que tener una identidad, y tú lo decías bien, no simplemente fijarse por ideas exteriores que muchas veces la juventud se deja llevar por ese lado y especialmente por el tema de redes y demás y no genera una opinión propia. ¿Tú crees que eso está un poco cambiando en nuestro país? ¿Estamos comenzando a tener jóvenes con criterio, con posibilidad de definir estas situaciones? Quisiera creer que sí, pero lo que sucede a nivel global es que el imperialismo también tiene su aparato de dominación cultural, ¿no? O sea, nos crían con Disney, nos meten Hollywood, nos venden una idea de vida que no coincide con nuestra realidad, entonces lo que sufrimos los jóvenes muchas veces es la alienación. La realidad que te vende el capitalismo, el imperialismo, los gringos no siempre es la que tenemos, ¿no? Entonces hay procesos de alienación, pero precisamente por eso es necesario disputar la hegemonía y los medios de comunicación como lo hace Abiyala, por ejemplo, ¿no? Es otro tipo de medio, ¿no? Es otro tipo de canal y así hay bastantes otros y de eso se trata, disputar la hegemonía cultural que tiene el capitalismo y tratar de entender la vida de otra manera, la vida, la economía y todo lo que la compone de otra manera. Y eso se hace disputando el sentido común desde los medios, desde las organizaciones sociales en esa constante disputa. ¿En qué países ya tenemos SICRAL? Tenemos en Argentina, en México, en Guatemala, en Honduras, en Bolivia por supuesto, en Chile ya va a ser su inauguración y en Colombia de la misma manera. En Venezuela igual ya se están estructurando. ¿Acá en Bolivia comienza en septiembre? En septiembre lo hemos inaugurado, el 5 de septiembre inauguramos SICRAL y nuestras primeras actividades va a ser precisamente este festival de cine que ya vamos a dar las fechas, pero también vamos a hacer foros, debates sobre la multipolaridad para que se sepa más y se entienda de qué se trata y por qué es tan importante impulsarla en estos tiempos. Y utilizando, Valentina, la tecnología, será importante que SICRAL es de los diferentes países se puedan reunir, quizá en este tipo de foros que tú dices, para llevar más allá esta idea que se tiene de unión, que es lo más importante. Tú lo decías, en este momento es fundamental unirnos entre todos bajo esa misión de dejar la unipolaridad, de entender que esto no es la salida, que no se puede seguir una misma idea más allá de que no sea tu realidad y que se pueden comenzar a generar ideas, posturas desde cada uno de los países en base a sus realidades. Tú decías diplomacia de los... Diplomacia de los pueblos, una diplomacia más popular desde los jóvenes. Este es un término que se manejaba en el anterior gobierno mucho y que ha salido a nivel internacional, cómo los pueblos pueden tener la posibilidad de tener esa conexión. Claro, generar esos vínculos es muy revolucionario y es una amenaza también al imperialismo que nosotros estemos unidos a nivel nacional, pero también a nivel latinoamericano. Me decías esto de estar en permanente contacto con los otros SICRALES de América Latina y lo estamos, porque cada actividad que tenemos está coordinada con los otros SICRALES de América Latina y la directiva también latinoamericana. Entonces, estamos coordinados, nos vimos en Honduras en la CELAC Social, también nos vimos en las elecciones de Venezuela y usamos este tipo de coloquios internacionales para que también nos podamos reunir y generar objetivos y definir el horizonte en común claramente. Valentina, qué lindo tema para charlarlo, es sin duda alguna apasionante este tema, le podemos seguir hablando horas. Es un reto muy grande, muy importante, porque lo decías tú, el aparato tiene muchísimos mecanismos para lograr alienar a nuestros jóvenes y lamentablemente quitarles la posibilidad de discernir y de fijarse más en su realidad y pensar en otras que muchas veces no son la de ellos. Entonces, el reto es muy grande y a Villayala, por supuesto, abierto a que mediante SICRAL y mediante tu dirección podamos seguirle dando a conocer esto a los jóvenes. Queremos ser ese instrumento y las puertas abiertas, por supuesto. Muchísimas gracias, compañero. Ahí vamos a seguir hablando de multipolaridad, combatiendo al imperialismo yanqui constantemente y nada, disposición para cualquier entrevista para hablar de estos temas. Muchas gracias, más bien. Gracias, gracias a ti. Lo mismo, el canal abierto, por supuesto, cuando ya tengan las fechas de los encuentros, esta muestra de cine, lo mismo, las puertas abiertas para difundir la Canavia Ayala. Muchas gracias. Gracias, Valentina. Valentina Enríquez, directora del Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina. Ha estado con nosotros hablándonos de este proyecto tan importante de unir, por supuesto, a los jóvenes, a las regiones con una visión propia y poder intercambiar esas ideas de cada uno de los países y no alienarse tanto con ideas foráneas, que es lamentablemente lo que se hace a través de muchas, especialmente redes sociales, que se han convertido en el arma ideal de este tipo de mecanismos. Nosotros cerramos así esta entrevista y enseguida vamos a estar con más información para ustedes. Permítanos una pequeña pausa y ya volvemos con la primera.